Ralesport, fitness and tennis presenta Esta mañana ocurrió un enfrentamiento entre policías y presuntos huachicoleros en la comunidad de La Paila del municipio de Singilucan El enfrentamiento ocurrió cuando los huachicoleros ordenaban un ducto de Pemex y fueron sorprendidos por los policías a quienes recibieron con disparos Se desconoce si hay personas detenidas o lesionadas Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal señaló que no se trató de un enfrentamiento sino de detonaciones realizadas por los presuntos huachicoleros para huir De enero a agosto del 2017 el Ministerio Público de la Federación integró 157 carpetas de investigación por violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos en Hidalgo de los cuales, al mismo periodo, solo se lograron asegurar 33 objetivos entre pistolas y cartucho de acuerdo con las cifras oficiales En estos 8 meses, en los que se posee la información apenas se documenta el aseguramiento de 3 armas, 27 cartuchos y 3 cargadores sin granadas o cualquier otro tipo de explosivo realizado por la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo en la Entidad De tal modo, dicho desfase de cifras entre los objetivos asegurados y las carpetas iniciadas no concuerdan y ni siquiera se acercan para empatar lo que deja en duda el registro de dichas instancias La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo a través de la Subprocuraduría de Procedimientos Penales Región Oriente obtuvo la vinculación a proceso de una banda de asentantes que operaba en Pachuca Los hechos sucedieron el 3 de julio pasado cuando la víctima se encontraba elaborando como guardia de seguridad en la tienda departamental Soriana ubicada en el fraccionamiento Colonias de Plata Mientras la víctima realizaba rondines se aproximaron dos hombres de aproximadamente 30 años de edad con la intención de cometer el delito de asalto Con base en las declaraciones que complementan la carpeta de investigación los hombres que ingresaron a la tienda departamental iban cubiertos con gorros en el rostro uno de ellos portaba un arma de fuego la cual sirvió para amenazar a la víctima Mientras esto ocurría un guardia de seguridad de la misma cadena de tiendas ubicada en otro punto de la ciudad se comunicó con la custodia para solicitarle su reporte de novedades respondiendo de manera inusual Al resultarle extraña la respuesta de su compañera el guardia de seguridad puso en alerta a las autoridades correspondiente quienes arribaron al lugar de los hechos asegurando la mercancía y a la banda de delincuentes derivados de los hechos agentes del ministerio público iniciaron la respectiva carpeta de investigación realizando las indagaciones necesarias para presentarlas ante el juez de control obteniendo la vinculación a proceso de ocho personas quienes ya son sometidos a las etapas preliminares del proceso penal en su contra La federación aportará más de 136 millones de pesos a Hidalgo por conceptos de fortalecimiento de acciones de salud pública como parte de la reconfiguración del convenio establecido entre la Secretaría de Salud Federal y el Gobierno Estatal dicho convenio establece la asignación de más de 136 millones de pesos para el cumplimiento de los programas Monto del cual más de 68 millones de pesos los administrará la Secretaría de Finanzas de Hidalgo La aplicación de los recursos en materia de salud de Hidalgo se direccionará a programas como promoción de la salud entornos y comunidades saludables alimentación y actividad física salud mental seguridad vial prevención de accidentes en grupos vulnerables entre otros Real Sport Fitness a Tenis el mejor club deportivo de Hidalgo te invita a que estés más cerca de nosotros aprovecha el 25% de descuento en membresías todo el mes de octubre Real Sport Fitness a Tenis el mejor club deportivo de Hidalgo Real Sport Fitness a Tenis